Les platico que estamos ya en la escuelita, en la escuelita del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, de mi partido Morena. ¿Y por qué? Porque estamos participando en el programa de formación política para los aspirantes a un cargo de elección popular en el 2023 o en el 2024. Ustedes bien saben que yo tengo la aspiración de ser gobernador y participar en la encuesta de Morena que va a llevarse a cabo este año 2023 y por supuesto la elección para la gubernatura será en el 2024. Pues estamos cumpliendo con una gran convicción para tener de aquí hasta mayo el mejor aprovechamiento de qué es la historia de Morena, de cuál es su ideología, de qué motivó a Andrés Manuel López Obrador a encabezar este movimiento de regeneración nacional que está verdaderamente transformando a todo el país. Como queremos que en Tabasco las cosas cada día vayan mejor, por eso estoy aquí. Todos los jueves y los viernes vamos a estar en este curso que también tendrá unos talleres y que será de manera virtual y de manera presencial. En fin, ningún partido político más que Morena está haciendo esto para lograr que quien llegue al gobierno en un cargo administrativo o en un cargo del poder ejecutivo, en un cargo de elección popular, vaya preparado, que le sirva a la gente, que no se improvise. Es por eso que Morena, y felicito a la dirigencia nacional de Morena y sobre todo a una persona que admiro, al Fisgón, a Rafael Barajas, que él coordina este Instituto Nacional de Formación Política, que le está dando toda la profundidad de lo que significa históricamente este movimiento de regeneración nacional que encabeza nuestro paisano, orgullosamente tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador. Así que va por ti, Tabasco, va por ti, Morena, va por ti, tabasqueña y tabasqueño, este curso que con toda devoción, con todo cuidado, con todo profesionalismo, pero sobre todo con el corazón por delante, lo voy a cumplir primero Dios. Luego les estaré informando de las conferencias y de los cursos, de las materias que se están llevando. Otra gran noticia para Tabasco. El Fisgón, Rafael Barajas, director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, va a estar en Tabasco. Nos aceptó venir a dar una conferencia magistral ante un grupo de jóvenes, básicamente. Estos jóvenes que estamos organizando para beneficio de Morena, para impulsar a Morena en todo el municipio. Pronto les vamos a dar la fecha. Vamos a actuar, por supuesto, y vamos a pedirle que nos apoyen en la organización al Comité Estatal de Morena y a los Comités Municipales, para que hagamos un gran evento, porque este es un señorón. El Fisgón es verdaderamente ya uno de los mejores referentes de este movimiento de regeneración nacional que dirige, encabeza, lidera Andrés Manuel López Obrador. Qué gran noticia para Tabasco.